En casa lo mismo. Ay, qué paneo. En casa lo mismo. Ay, qué paneo. En casa lo mismo. Ay, qué paneo. Critica a Pampita, es la nata, no es Marina. Marina nombra el rating. Dice cuánto tiene el rating. Después la nata se encarga de decir un par de cosas. Que Marina medio como que se pone, o sea, obviamente ella trabaja con él, no va a tirarle todo este fargo a Jorge. Pero ¿por qué Pampita se la agarra con Marina? Bueno, debería agarrársela con Jorge la nata. Ah, bueno, entonces me parece que está enfocando mal para con quién se la agarra, eh. A mí me parece que Pampita.